Con una inversión de 30 mil pesos se organizará la primera Feria del Tamal, en la que se presentará el de Quintana Roo, que es a base de camarón, pescado y chile habanero, informa Itzel Pedrosa Ibarra, secretaria general del comité organizador. El evento tendrá como marco el 2 de febrero, Día de la Candelaria, cuando de acuerdo a la tradición mexicana, quienes sacan muñeco el 6 de enero al partir la rosca de Reyes, los tiene que invitar. Al evento se espera una asistencia de 6 mil personas, a razón de 3 mil por día. Tiene como fin el rescate de la gastronomía y la cultura del tamal, que tiene sus antecedentes en las tradiciones prehispánicas. Contribuir asimismo a la reactivación del centro de la ciudad, así como ser un punto de convivencia familiar. Las fechas en las que la Feria del Tamal se realizará serán el 2 y 3 de febrero del... Comenta que entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche se podrán degustar hasta 40 diferentes presentaciones del platillo en los 25 puestos que se instalarán en la plancha de la Plaza de la Reforma durante el próximo fin de semana. Agrega que al mismo tiempo se promoverá la tradicional cocina mexicana, que es reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Contaremos con la presentación del tamal de Quintana Roo. Así como lo oyen, Quintana Roo tiene un tamal. Contaremos también así con un curso de conferencias a cargo de Viparmex sobre cómo maridar vinos y tamales. México se está destacando también como productor de vinos. Por su parte, Aurora Negrete Ramos, coordinadora de la Licenciatura de Turismo de una Universidad de la Ciudad, explica cómo se prepara el nuevo platillo quintanarruense, que se enmarca en una investigación sobre ese alimento en la región. El relleno del tamal es camarón con pescado, guisado en achiote y el caldo del camarón y del tamal se amasa la masa y bueno, después se hace el relleno y se envuelve con hoja de tamal, perdón, de plátano. Va acompañado de una salsa perfumada de habanero, una salsa como cebolla picadita, perfumada de habanero. A la primera feira del tamal confirman asistencia a expositores de dos países sudamericanos, Argentina y Venezuela y de cuando menos seis estados de la República, Oaxaca, Yucatán, Veracruz, el Distrito Federal, Durango y Nuevo León. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.